¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal ¡Ojo! Se ha movido la cámara, un poco rarete esto La verdad, quería jugar con el tema de los nuevos escudos Pero estoy viendo que no... Blitz no lo tiene, ¿no? Se va un poco raro, ¿no? Nosotros lo probamos con montaña también, hostia, estamos jugando... Por cierto, estamos jugando una standard, ¿vale? Una ranked, lo que sea una ranked Me acabo... Me acabo de dar cuenta, tío Que en las ranked, chavales No hay... Baneos De operadores Me acabo de dar cuenta, es una cosa... De locos, pero... O sea, esto... Es una realidad Oye, eh... Me lo voy a comer ¡Quita, coño! ¿Ona? Ah, que tengo el defuser yo La damos Hay que... Hay que ver ahora el montaña, tío Hay que ver ahora... Si el montaña... Bueno, eh... Yo qué sé, ¿sabes? O sea, si han metido lo de los escudos o no Porque a lo mejor no han metido lo de los escudos Y me he pegado un invento de locos ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero... No sé, un poco raro, tío Pero lo de las estándar Eh... No me había fijado de que, claro No hay baneos O sea, no hay baneos de personaje Claro, esto... Lo metieron para esta temporada Esto ya... Lleva tiempo, lleva meses, ¿no? Pero no me había fijado, la verdad O sea... Eh... Como siempre me da absolutamente igual Lo del tema de las unranked De las unranked metal cero El tema de los baneos Siempre me da igual Pues eso, ¿no? Que no debe ser así, chavales Es importante banear Operadores, tal, no sé qué Pero bueno, a mí ya pues Se me ha llegado a un punto, ¿no? En que esto está un poco relate Eh... Vamos allá Vamos a ver si... Si... Si Montagne tiene esto La actualización que ha metido O que vimos Que iban a meter Eh... Bueno Al juego normal Eh... Lo del tema de los escudos Que venía también con el... Con el cambio también De... De la... De la G36 Que vimos el otro día y demás Vamos a ver si lo han terminado metiendo La verdad Porque, no sé O sea Ya te digo Me sorprende que no... Que blitz En este caso Cuando acuchille, tío Se le quite por completo Los escudos, ¿sabes? No sé A lo mejor es que es así No me acuerdo La verdad Pero bueno Vamos a comprobarlo ahora Y... Y vamos a ver cómo es exactamente Porque ya os digo Que no... Que no me acuerdo Ahora en cuanto corramos Eh... No se nos tendría que evitar el escudo A ver Y se nos quita Hostia Pues no han metido Lo de los escudos, chavales No ha metido Lo de los escudos ¿Qué troleada es esta? O sea ¿Esto qué es, tío? Yo me pensaba que sí Que lo metían con este parche De mitad de temporada, ¿no? Entonces lo de los escudos Cuando lo meten, tío Hostia Que puta mierda, ¿no? No sé, tío Y... Y... Y me pega Ah, no, no Me pega Las creo que lleva mierda No, las no llevan nada Porque si no, ese tío ¡Bahit! Son dos Es raro eso, tío Que cuando me disparen, tío Se me... Oh, mío, 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 mío Claro, cabrón I told you, bro Me voy a ir con el tío Eso Me voy a ir con el tío Este, la verdad Lo he dicho, lo he dicho O sea, no sé Me ha sido un poco raro Vamos, plantamos y nos fumamos Cuatro porros And other guys Coming from the ITV Cordo Oh, no, plant, plant Be careful behind Ah, vale Eh... ¿Qué ha pasado? No entiendo qué ha pasado La verdad No entiendo qué ha pasado Sinceramente Pero hemos ganado eso Soy malísimo con los escudos Soy completamente nefasto Pero bueno, yo qué sé Si ya que hemos empezado a jugar con los escudos Pues vamos a jugar con los escudos ¿Qué querés que te diga? Eh... Jugamos con Montaña Y con un Blitz Tío Es que me veo mejor con... Bah, vamos a jugar con Montaña Yo me veo mejor con Blitz Creo Pero Blitz Es como mucho más Un operador bugueable ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, te pueden matar De mil formas ¿Sabes? O sea Montaña es como que está más protegido Por así decirlo, ¿no? Pero bueno Está bien, está bien Eh... No entiendo por qué no han metido esto De los escudos Como parche de mitad de temporada Me pensaba que sí Que venían con los Con los demás cambios Eh... No me fijé Si lo habían metido o no La verdad No lo vi en Twitter Pero yo daba por hecho de que sí Y por lo que parece Pues no No es así Así que pues nada Es lo que hay Es lo que hay, amigos Bah, estaría increíble Que metiésemos esta ronda La verdad Estaría bastante, bastante bien No tengo No tengo Cargas de demolición Voy a cambiar mi respaldo La verdad Voy a ir con la gente Aunque me hubiese gustado Pusear por Draon Pero bueno 5 segundos y fuera Vamos allá Vayan a la posición de la bomba Y neutralicenla Ojo ¿Dónde va el Ace? Voy con él Que tiene el defensor Y no me fío Que raro es Es verme jugar Con escudos, tío Siendo support así Full, ¿sabes? O sea Es súper raro, tío Es muy difícil Para mí es muy difícil Jugar con escudos La verdad O sea No estoy acostumbrado Vamos a ver ¿Cómo está eso? Es clear You can go You can go You can go ¿Ves? El Sedax ya no está en nuestras manos El Sedax ha sido El Sedax ha sido Es un plan Queda uno de los enemigos De tarde de bomba Iniciado Protejan el Sedax Oh Me mató Pensaba que estaba La otra habitación Por un momento, tío Bueno Nah, es que bien, tío Muy buena, la verdad 3-0 Oye Bastante, bastante Tío Tío, me lleva un chasco, eh O sea Me pensaba que estaba Los escudos, la verdad O sea, no sé Me he llevado una decepción Bastante grande Yo que quería jugar Con los nuevos escudos, tío O por lo menos sí Con los nuevos escudos, ¿no? Es que han cambiado mucho La verdad, o sea Quieras o no Han cambiado bastante Pero bueno Tocará esperar No sé cuándo Los van a sacar Si los van a sacar ya Para la siguiente temporada No tengo ni idea La verdad Es increíble Este videojuego Vamos a pillarnos a Clash Estamos con escudos Terminamos con escudos Increíble No sé Me voy a meter en Twitter Antes de publicar este video Porque el título de este video No sé cuál va a ser Pero va a estar relacionado Con el tema de los escudos Pero quiero saber Quiero saber eso Que han dicho Que han comentado De este cambio Cuando lo van a meter ¿No? Al juego O sea, no sé Vamos a reforzar aquí, amigos Vamos a reforzar algo Aunque sea un trastero Ya sabéis Cómo puede acabar esto Mr. Cake Increíble Increíble Mr. Cake Vale, eso por ahí Perfecto Vale Vale, pues vamos a quedarnos Por esta zona Con el casco Un poco A ver qué pasa Y si vemos que viven por dragón Pues nos damos la media vuelta Están puseando por men Nada, en cuanto vean Que están por men Se van a ir Dispusing mi head Dragon Eso me ha sonado muy dragón A ver Vamos a echar un vistazo Pues no Low Badroom One HP Capitado No me pensaba Que me iba a pusear Por eso Le pusea yo a él O sea No me pensaba Que me iba a pusear La verdad Bueno, pues sí, sí Chavales Nada Espero que os haya gustado Este vídeo Increíble Pero Pero bueno Ya está La verdad Un vídeo rápido Bastante, bastante bien Espero que os haya gustado El vídeo Like, suscripción Si tenéis información Sobre el tema De los escudos Cuando van a salir O lo que sea Pero Me lo dejáis en los comentarios Nos vemos gente Chao, chao A ver si adiós